Hey chicos y chicas, este es estilo mandarina y este es otro video después de dos semanas sin hacer un video ¿Por qué? Porque no he tenido tiempo y estaba enferma Sí, aparentemente yo pensaba que yo no me enfermaba y turns out que es como que es the other way around Yeah ¿De qué voy a estar hablando? No tengo la menor idea ¿Qué tenía? Tenía una infección de garganta que me llevaba el diablo O sea, cuando tú vas para el médico, porque sí tuve que ir al médico O sea, una de mis fobias más grandes que son los temblores y los médicos Tuve que ir a un médico Para que cuando me viera la garganta dijera ¡Diablo! O sea, yo pensé que me iban a tener campus de la garganta, de verdad Pero nada, no me tuvieron campus de la garganta, me lo pueden ver todavía, está ahí, gracias a Dios Y ya estoy bien, así que puedo seguir haciendo video Esto, no hice un video esta semana porque estaba súper ocupada Estoy de volunteer work, o como sea que se diga eso Voluntaria, o whatever, ya, 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 ¿no? En el albeque de animales, en Guainabo Así que I was busy doing that Y no quería abrir para hacer un video ¡Aaah! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Sí se pone adentro? Pero como que son muchas cositas que me ocupaban bastante de tiempo ¿De qué querían que hablar? Querían que hablar a San Valentín Aunque ya pasó, estamos a febrero 17 Esto, eso ya, eso hace tiempo Bueno, no hace tiempo, o sea, vale el día Pero estoy tarde para hablar de eso Pero como sea, voy a hablar de eso Porque me da la gana Y es mi blog y yo puedo ver lo que me da la gana Es lo bueno de tener un blog Esto, ok ¿Qué dice en San Valentín? Tuvo un Valentines, yey, tuvo un Valentines Yo juré que iba a estar ahí, pero era un miembro de ahí Así que, esto fue muy triunfoso tener un Valentines ¿Y qué hicimos? A ver, Beauty and the Beast Esto, y de verdad que me encantó Va a ser súper bien A mí me encanta esa película y eso fue como que bien Como que un nostalgic trip O como sea que sería eso Como que, muchos recuerdos de mi infancia ¿Qué más? Les cuento No sé qué más decirles Eso fue lo que hice para Valentines Así que no puedo criticar Valentines Si lo hubiese hecho antes de tener un Valentines El videito iba a estar bien chévere Porque estaba bien en Diabla Y no creía en nada Así que Sorry for No hacer el video antes Estaba enferma Pero de luego pensé Estaba como que Ah, Valentines I hate Valentines Stupid Cupid ¿Qué hago con la canción? Ajá Y como que no, no quería nada que ver con Valentines Hasta que tengo Valentines Esto, como pueden ver estoy maquillada Son las Ocho y pico De noche Aparentemente voy a salir No sé para dónde voy No sé qué más voy a poner Pero Ahora decidí hacer un video Así que ya saben Por qué las mujeres se tardan tanto Porque les da por hacer videos Cuando van a salir Eh, ¿qué más les cuento? No sé qué más les cuento Eso es porque me lo que pasó ahí Súper interesante De este tiempo Que no estuve haciendo videos No se me gusten conmigo De verdad Es que tenía muchas cosas que hacer Es que monté una agenda Que estaba escribiendo Por Facebook Ay, ponte a hacer videos Y qué sé yo Y es que para No, no tuve tiempo I'm sorry Pero ya Ya estoy haciendo de nuevo No es que deje de hacer videos Pero es que siempre me pasa Siento yo que voy a hacer videos Todos los lunas Y después No sé Me pompeo algún día Y después me des pompeo Lo otro Y ya, 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 ya Pero sí Esto es como con videos de nada De nuevo Llevo hablando mierda Esto ¿Qué más les digo? Encontré un estornillador En mi cuarto Fun fact Y lo voy a usar Para estornillar cosas Casi me saco un ojo Qué bien Y pues sí No sé de qué vamos a hablar En la parte del estornillador Y de que estuve enferma Y de que estuve voluntaria En el bebé Y anima a ver Tome pares fotos Pero estaban bien feas Así que voy a ver Si puedo tomar fotos Después Y no sé Qué vas a contarles Yo creo que Esto va a ser el video De Hoy Estuve hablando mierda Literalmente Hablando mierda Bueno, no literalmente Porque Ya me voy a ir en otro viaje Qué bien Qué bien me va Estoy súper chido Pero ya Eso es todo Tengo que ir a buscar ropa Bueno, no tengo que ir a buscar ropa Tengo que buscar ropa en mi cuarto Que está bastante desastroso Aunque lo recogí ayer Whatever Pero ya No sé Ya lo voy a poner No sueño Yo creo que me va a Me va a Me va a Yo creo que me va a Costar a dormir Y ya Continua el maquillaje Vale, voy a ir a dormir linda Por si no me levanto mañana Pues así Me tiré en la casa de muerte Y para antes Así de sencillo Es que Voy a ir a buscar este Y ponpía Parezco una estúpida Qué mierda ¿Por qué hice eso? Ok Eso no pasó Lo puedo editar Claro que lo puedo editar Pero no Lo voy a editar ¿Por qué no? ¿Por qué yo nunca había hecho esto antes? Oh my god Súper fuerte La pantalla Le gustan mis uñas A mí no me las tengo que pintar Oh my god ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? No sé qué ponerme Qué jopo Así de ropa Alguien que quiere ir shopping conmigo Que sepa de ropa Yo no sé de ropa Yo no sé de fashion ¿Por qué me pongo? ¿Por qué me pongo el color? ¿Por qué me pongo el color? No sé de ropa No sé de ropa No sé de ropa Porque tengo sueño Ahora no le busqué ropa Oh my god Ahí me compró Una camisita de sailor O sea Como que de marinera Tan linda Está tan cute De verdad Un día Se la voy a mover ahí O pongo Ah Voy a poner fotos en Facebook Porque me añadan por Facebook Y ponerme mis fotos Entonces Comentan Cuando tenga la foto Una camisa de marinero Uno, dos, tres, cuatro No me piden el viaje Definitivamente Yeah Venga conmigo Ok Ya Ahora hablando en serio En serio ¿Qué diablos me pongo? ¿Para dónde el diablos yo voy? Yo no sé de dónde yo voy Ok Texting Hmm ¿Para qué te parece que te veo de ver? ¿Qué te parece que te veo de ver? ¿Qué te parece que te veo de ver? ¿Qué te parece que te veo de ver? Otra fun fact Yeah Ok Ok Pues sí Yo necesito buscar Como que Ayuda Para Destinar de ropa Y no hace nada de ropa Ok Drinking game Cada vez que Cristina bostece Se tienen que dar un shot ¿Sí? Ok Ya van tres Debes ser tres shots de cantazo Dale Uh 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 You drunk already? Yeah Right Oh my god Ok Yo creo que ya Ya se acabó este video por hoy Ok Pero que Serían aunque sea una vez Aunque sea una vez Porque ya verán no sabía de qué hablen Pero nada Los dejo Acuérdense de seguirme por Twitter Porque tengo Twitter Aquí Donde me pueden escribir Y yo sé cómo se me estuviese un texteando Eso está súper awesome ¿No? Sí Wow Qué bien Um Esto Ah Por Twitter Por Facebook Por Tumblr Um Por No sé por dónde más Pero las cuestiones se van hasta ahí abajo Así que check them out Um Se me olvidó todo lo que yo digo al final del video Ah Dele en like Dele en subscribe Por aquí No sé dónde está Pero está por ahí Y Comment Comment en el video Para saber que les gustó O si no les gustó Pues Comenten que no les gustó No es como si iban a estar aquí Yo Ay No me gustó El video Que traje Y ya Ya estaré como que Oh no Me voy a chiring No pueden ver No me puse la peruca Y estoy como que bien No me voy a pasar plancha Y pues Eso es todo Para este video Así que Ya Hasta luego En el próximo video Ok Bye Los quiero Ah Les adoro Mua Ok Ya Bye